¡Vamos, de esa empresa tengo muchas cosas por hacer! Pero mami, hace dos días que estás haciendo compras. Mi hija, pero todavía no me hacen falta regalos. Para tu prima, para los hermanos, para tu papá, tu mamá, para la presidenta del comité de padres de familia, para la rectora, la vicerrectora, para tus compañeros, imagínate, hasta para el perro y el gato. ¡Ah! Y la parte más emocionante, para las decoraciones de la casa. Hija, tranquila, ya tenemos decoraciones de Navidad de año pasado. Además, no debes comprar ni regalos a cada persona que conoces. La Navidad no consiste en regalos. Ya sé, ya sé. No hace falta que me vuelvan a repetir. Además, ya solo faltan unos cuatro regalitos. ¿Qué les parece? Mira, te propongo un trato. ¿Por qué no tienes misericordia de mis huesos? Yo ya estoy cansada como Danielita. Nos sentamos un ratito. Nos sentamos un ratito aquí. Tú sigues con tus compras y después nos vemos más tarde. Me parece muy buena la propuesta. ¿Les parece que mientras yo sigo de compras, se quedan con los regalos? Por favor, mamá. Aquí me quedo con mi abuelita. Nos vemos, nos vemos. Bye, bye, chao. Así es la Navidad. Qué linda es la Navidad. Es la época más feliz del año. Para mí también. Lástima que la gente se ha desviado tanto de cómo celebrar. ¿Y cómo se celebraba antes? Primero, no le comprábamos regalos hasta el gato. Segundo, íbamos a la iglesia, donde meditábamos y reflexionábamos sobre el verdadero significado de la Navidad. Así que el verdadero significado de la Navidad no es ser generoso y dar regalos a los demás. Mi mamá me trae para ver a Santa Claus. ¡Santa Claus, qué emoción! Siempre que he estado conmigo. ¡Vota, señor, foto! Pero primero, déjame ver algo. Mira, Danielita, ser generoso es muy bueno, sobre todo cuando uno le da a los que más lo necesita. Pero comprarle el regalo a cada persona que conoces, eso no tiene nada que ver con el verdadero significado de la Navidad. Pero si Santa no es el verdadero significado de la Navidad, ¿entonces qué es? El verdadero significado de la Navidad es Jesús, su nacimiento, lo que Él vino a hacer aquí. Dar regalos es bueno, pero Jesús es el verdadero significado de la Navidad. Te voy a explicar, Santa no tiene nada que ver con la Navidad. Te voy a explicar de otra forma. Mejor te voy a mostrar la diferencia entre Jesús y Santa. Hola, Santa, ¿cómo estás? Con hambre. Mira, Jesús, ahora que te veo bien, nosotros nos parecemos muchísimo. Sí, ¿en qué nos parecemos? Ambos tenemos malos, bueno, yo tengo malos, jo, 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 jo. Y nosotros vivimos cientos y cientos de años. En realidad yo soy eterno. Los dos podemos hacer milagros, jo, jo, jo. ¿Sea que tú puedes transformar en algo en vino? No, pero qué bueno sería, jo, jo, jo. ¿Puedes sanar enfermos, curar paralíticos, devolver la vista a los ciegos, resucitar a los muertos? No, no, yo solo llevo regalos a todos los niños del mundo en una sola noche. Jo, jo, jo. ¿O sea que puedo estar en muchos lugares al mismo tiempo? En realidad no, pero tengo un transporte muy rápido y además puedo bajar por la chimenea. Jo, jo, jo. Ese sí es un verdadero milagro. Lo que digo es que para Navidad yo visito a todos los niños. Pero yo los visito todo el tiempo y vivo en cada persona que les siga abrirme su corazón. Pero ambos conocemos los nombres de cada niño y niña. Sabemos si se han portado bien o si han portado mal. Pero yo conozco a todas las personas, niños y adultos. No solo su nombre, sino que hay en su vida, sus deseos, sus necesidades. Y lo más importante, yo puedo mirar el corazón de cada uno de ellos. Lo que digo es que ambos somos que ellos. Yo llevo todo tipo de regalos para esos niños. Pero yo di mi propia sangre porque morí por ustedes, para que sean libres de pecado, para que se salven y tengan vida eterna. Pero aunque he escrito libros, historias acerca de mí, no puede ser. Yo soy parte de la Navidad. Mira, tú ni siquiera eres real. Yo soy la única razón de la Navidad. Y aunque muchos no lo vean, esta celebración es para recordar cuando yo bajé del cielo, para ser como un hombre, para traerle gracia, paz, esperanza a toda la humanidad. Gracias, abuelita, por hacerme entender que Jesús es el verdadero significado de la Navidad. Gracias, mamá, por haberme hecho entender a mí también lo equivoco. Gracias, mamá. Gracias. 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 Gracias por ver el video.